Tal como lo hacen las grandes ciudades europeas, Sanor Pot si quiere ponerse a la barria para mejorar la ecología del estado a través de un proyecto de energía eólica, el cual será impulsado por el gobierno estatal e inversionistas españoles en el municipio de Chávez. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Martín aseguró que el proyecto ya se encuentra en una segunda etapa y ya se tiene una inversión destinada a la cual se espera poder duplicar. Hay una inversión muy importante de una primera etapa de mil hectáreas, una segunda etapa de dos mil hectáreas y se está viendo la posibilidad de duplicar esta infraestructura. En el Congreso del Estado la Comisión de Ecología está totalmente de acuerdo con este tipo de inversiones y esperan que no sea la única que se lleve a cabo en el estado. Solo hace falta llevar a cabo los estudios indicados y la donación del predio para establecer en donde podría estarse realizando la construcción de este nuevo parque eólico. Perenice Gutiérrez, San Luis Potosí.